hola qué tal amigos bienvenidos a su programa favorito de fredgas nissan aquí estamos felices y contentos con calorcito todavía eso es así pero oye muy contentos mónica porque hemos podido ayudar a muchos latinos y ustedes que nos están escuchando en casita van a tener la oportunidad de recibir las mejores ofertas de quien más de fredgas nissan y mónica cuéntame cómo te ha ido cómo te ha ido a ti durante este mes de octubre la verdad felices hemos abarrotado los carros se han vendido como pan caliente así que mi gente en casita no pueden perder el tiempo de venir a fresca dice llevarse el carro que ustedes están esperando llamar oiga llame el número que esté en pantalla que le vamos a poder ayudar hoy mismo no deje pasar la oportunidad que en fresca nissan aunque tenga el crédito afectado aunque no tenga licencia aunque no tenga social sabes que mónica aquí todos están aprobados aprovecha las oportunidades que ya muchos latinos han venido y se han llevado las mejores ofertas de fred has nissan así mismo mi gente déjense venir entre caminando y salga manejando carro camioneta que usted quiera para usted o su familia que estamos en la texas 249 de norte salida del north point boulevard porque en fresca nissan lo tenemos todo oye mónica qué pasó visitar mira que aquí nos están visitando clientes pidiendo dulces oiga usted puede traer a sus hijos a fresca nissan a pedir dulces en el mes de octubre y a partir de ahora mismo cierto ahora mismo oiga si está con sus niños en su casa está viendo el comercial venga ahora mismo que puede ser que venga a buscar dulces y allá también oye hamburgues hayan tacos para los niños y adultos todo el mes de octubre es fiesta y es halloween y mira nada más que nos vino a visitar mira aquí vemos dos personajes un lobo y que es la otra oye es que aquí se ve como que hillary pero con unos tamales de más yo quiero saber por supuesto pero es que el voto es secreto te acuerdas pero la verdad yo por fresca nissan siempre voy a ver cómo es posible eso mónica mira si nos ha venido a visitar otro personaje más hola señores es mister 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 verdad digamos el nombre no se necesita no no vamos a decir otra cosa aquí en fresca nissan usted va a conseguir los mejores precios traiga a sus niños para que venga a buscar los dulces venga usted para que pueda comerse el taco comercial hamburguesa y busque este nuevo mire nissan altima 2016 mira nada más lo que tenemos aquí ya se están saludando qué lindos pero mire la gente tiene que perder no puede perderse este espectacular carro en negro es un nissan clásico que siempre utilizamos nosotros oye si lo buscas cuatro cilindros lo vas a tener cuatro cilindros si lo buscas seis cilindros lo vas a tener con piel lo vas a tener con quemacoco con sistema de navegación con cámara de reversa y lo único que falta mire es el chofer que también se lo vamos a tener y le voy a decir el precio oye en fresca nissan este mes tenemos descuento de hasta un 30 por ciento estamos regalando y sacando la casa por la ventana y te voy a decir el precio de ese carro para que te lo lleves 18 mil 199 18 mil 199 para que te lo lleves ahora mismo y aquí tenemos la mejor variedad en nissan altima lo que tienes que hacer es venir a la texas 249 norte salida del north point boulevard así es y qué pasa con la gente que no tiene crédito ahora están todos aprobados ay mi gente ya ve no espere más venga a visitarnos entre caminando salga manejando el carro de sus sueños así que estamos localizados en la texas 249 norte salida del north point boulevard en tumble texas porque en fresca nissan lo tenemos todo oye ahora ya estamos de regreso y la verdad es que estoy escuchando muchos chismes que están surgiendo en otras agencias que están liquidando los carros del dos mil quince pero frescas nissan está liquidando los del dos mil dieciséis mónica eso es así mire muchas de las agencias que hay aquí en houston están liquidando los carros dos mil quince mónica nosotros le vamos a dar los dos mil dieciséis a precio del dos mil quince es en serio eso es así hoy mi gente para que va y pierde el tiempo en otras agencias donde lo van a hacer aparte de esperar no le van a hablar en su idioma y acá aparte se va a llevar en liquidación los del dos mil dieciséis y mónica el descuento que descuento le vamos a dar a la gente me pones tan nerviosa pero yo sé que tú les vas a dar todavía mejor que el mío 30 por ciento de descuento auto dos mil dieciséis 30 por ciento de descuento mi gente linda venga se no puede perder esta oportunidad recuerde que fred has nissan tiene estos y muchísimos más modelos que pueden tener en los nissan nuevos somos los número uno así mero tenemos esta nissan road dos mil dieciséis como la vez es lo que estamos hablando mira nada más está divina me encanta el color el espacio por dentro es espectacular pero yo sé que le tienes a la gente en casita un precio divino no solamente el precio el inventario somos la agencia número uno con más inventario en todo texas así que usted va a tener la oportunidad de venir a freja nissan y llevarse la road a un pago súper bajo y no la pones de nervios a la monica oye el pago de 299 dólares como lo ve 299 mi gente linda quien más le va a dar este precio si nada más que fred has nissan el pago es más bajo todavía y no es más bajo dios mío busca su esposo y si está con su esposo ahora llame al número que aparece en pantalla o venga fresa nissan porque el pago de esta nissan road es de 279 dólares ay dios mío todavía más barato mi gente no puede perder la oportunidad de venir y llevarse este espectacular es uv mire se la puede llevar cero enganche se la puede llevar sin crédito y si tiene una carcacha hasta 6 mil 500 dólares por su intercambio venga freja nissan que estamos en la texas 249 norte salida del north point boulevard en tomball texas porque freja nissan lo tenemos todo a todos los latinos que nos están viendo en casita gracias por estar con nosotros les saluda que más adam nissan el vendedor número 2 de texas está mónica y miren está robert rapacholi el director de carros usados tenemos grandes ofertas con los carros nuevos y carros usados mónica así mismo mi gente carro nuevo carro usado camioneta carro lo que usted guste mande aquí lo tiene fred has nissan y robert háblanos si el carro tiene deuda si esa persona tiene un carro que le debe el carro al banco que tiene que hacer mira lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla díganos su situación nosotros vamos a liquidar la deuda y además de eso también las personas le vamos a dar hasta seis mil quinientos dólares por su vehículo quinientos dólares más por la carcacha más fea el paquete familiar es absolutamente gratis siete años seis mil millones de garantía la selección más grande de carros certificados y el inventario más bello como esta dos mil dieciséis guau 2.500 turbodiesel totalmente equipada y sabes que vamos a darle una oportunidad a lo que nos diga cuál es el pago para nuestra gente oye robert tiene garantía de fábrica y yo le voy a decir el pago para que venga ahora mismo y el lobo no me va a llevar robert seguro no me voy a llevar el pago es de solamente quinientos sesenta y nueve dólares robert tiene razón no lo va a llevar el lobo pero yo lo voy a llevar a él al lobo o sea que el lobo ya no vino por él él se fue con el lobo exactamente 499 para nuestra gente 499 499 mi gente este precio regalado ninguna agencia en Houston se lo va a dar así es miren nuestra página de web ahí tenemos el inventario bien bien grande te acuerdas que estamos en el 249 y solamente en una parte puede encontrar el inventario así solamente porque en Fred and Nissan lo tenemos todo mi gente mi familia seguimos con las grandes ofertas en Fred and Nissan mira sigo con Mónica sigo con Robert Robert Rapaccioli el director de usado el italiano que habla español y quien más Adam Nissan el vendedor número uno de Texas seguimos oye Mónica con las grandes ofertas en los carros nuevos oye que cosa por todos lados están los ofertas la verdad es que hay de todos los colores y sabores que la gente quiera buscar Mónica y hay otros dealers liquidando los carros 2015 ahora mismo ahora mismo lo están haciendo que estamos haciendo nosotros Mónica que feo nosotros estamos haciendo los del 2016 oye y a precio con un 30% de descuento oye Robert y dinos que pasa si una persona tiene una carcacha en su casa que no sirve que tiene que hacer Robert como estamos liquidando los 2016 yo también estoy agresivamente buscando vehículos para intercambiar así que le vamos a dar 6500 hasta 6500 dólares por su intercambio y la carcacha más fea no importa oye si usted tiene ahora mismo una carcacha venga para acá que le vamos a dar hasta 6500 y miren tenemos por aquí la Frontier mirenla 4 puertas 2016 puede ser para los que trabajan en la pintura Robert para quien más así es para las familias también que quieren que van de camping que van a Galveston tienen bastante espacio la gasolina el viaje es bien bajito así que la gasolina no va a estar caro el seguro no va a ser caro para estudiantes el paquete familiar gratis también oiga y les digo algo si trabaja en la pintura venga también la Nissan Frontier le va a ayudar puede arrastrar hasta 2000 libras en ella así que no pierda la oportunidad y agarre el 30% de descuento Mónica me encanta porque aparte si usted tiene ese carro viejito también estacionado tráigalo que aquí se lo van a aceptar eso es así y les voy a dar el pago de la Frontier nadie se lo va a conseguir solamente nosotros en donde va en Freja Nissan y esta vez no me va a llevar el lobo el pago de la Frontier es de solamente a lobo me va a llevar no me va a llevar el pago de solamente 289 dólares wow la verdad el lobo no me llevó venga y búsquela ahora mismo Mónica me encantó te quedaste con nosotros vieron vieron si yo te extrañaba 289 mi gente nadie más le da este precio solamente Freja Nissan venga estamos localizados en la Texas 249 Norte salida del North Point Boulevard en Tumblr Texas porque en Freja Nissan lo tenemos todo y mi gente linda seguimos grabando desde Freja Nissan con muchísimos descuentos con muchísimas ofertas Adam oye Mónica la gente va a aprovechar el 30% de descuento de los carros nuevos aquí en Freja Nissan los 2016 cuando otros están liquidando los carros 2015 nosotros Mónica que estamos liquidando los 2016 con 30% de descuento y en los carros usados tenemos aquí más de 50 carros por debajo de los 10 mil dólares y con descuentos también de hasta 5 mil dólares pero vamos a ver un poquito para que Robert nos presente la Ford F-150 4x4, 4 puertas Robert hablando de ella así es, antes de presentarlo quiero que recuerden tres cosas ok hablamos español aquí en Freja Nissan también tenemos el paquete familiar que es absolutamente gratis en todos los vehículos oye pero en que consta el paquete familiar incluye cambios de aceite también te llamamos el carro de por vida un detail del carro de por vida wow también las inspecciones estatales las inspecciones estatales gratis el carro reca cuando traigas el carro la próxima vez te damos 1500 más por tu inventario 1500 más wow oye platícanos Ford XLT 150 2014 totalmente equipada es 4x4 ya tiene los running boards también tiene el cover que está bien duro hasta tengo un amiguito aquí para probarlo wow él nos está haciendo la prueba de que no se rompe no se rompe así es pero también quiero que escuchen el precio especial de este vehículo ay dios mio ahora vamos a dar otra oportunidad a Adam para que les diga el precio a nuestra gente Adam no dejes que el lobo te lleve por favor el lobo no me va a llevar esta vez no lo voy a dejar pero quiero que sepan que esta Ford F-150 tiene garantía oye tiene pocas millas no la va a conseguir en ningún lugar y el pago de esta Ford es de 699 dólares 699 dólares ven conmigo ven conmigo lobito lobito llévatelo 399 399 para toda la gente y ya se fue Aaron con el ojo y saben que el micrófono y se llevaron todo pero por cuanto lo tenemos 399 ay mi gente y quiero que vengan entonces a la Taisa 249 de Norte salida del North Point Boulevard en Tom Moore Taisa porque en Freja Nissan lo tenemos todo Ay, 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 Mónica Seguimos con las grandes ofertas de quien más The Fred Haas Nissan El dealer número uno de la comunidad latina Así mero, estamos felices y contentos La verdad el solecito sigue calentando En el mes de octubre Ya sabe que en Houston nunca sabe como es el tiempo Pero oye, la verdad es que Estamos hablando de Halloween Fiestas y posadas, pero también hay muchas sorpresas Oiga, sí Otros dealers están liquidando los carros 2015 Nissan nuevo, miren Fred Haas Nissan está liquidando los carros 2016 y sabe a qué precio, Mónica Ay, por cuánto, Adam A precios de carros 2015 en liquidación Con un 30% de descuento O sea que tú me vas a decir que ahorita Los otros dealers están liquidando Estos 2015 que ya están viejos Y aquí estamos con los 2016 Eso es así, y si usted ha tenido Una mala experiencia en otro dealer O mala experiencia de crédito, ¿qué tiene que hacer, Mónica? Venir a Fred Haas Nissan Porque aquí van a ser aprobados, Adam Y los vamos a tratar como familia Miren, aquí tenemos el Nissan Sentra 2016 Mónica, lo tenemos con un 30% de descuento hoy Ay, Dios mío, mi gente No se queden casita Miren nada más qué preciosidad de carro Pero ¿sabes qué, Adam? Este se me antoja mucho para esos niños trabajadores Que van a la universidad, que andan para arriba y para abajo Les ahorra gasolina, pero con muy buen espacio Oye, tienen todos los detalles tecnológicos que buscan esos jóvenes Pueden ver Facebook, pueden ver Google Search Tienen el sistema de Nissan Conecta Tienen la cámara de reversa Tienen Navigation System, mira Tiene quemacoco también si lo estás buscando Así que ven para Fred Haas Nissan Que si tú eres estudiante, si te graduaste O estás por graduarte No importa que no tengas trabajo Aquí estás aprobado Aquí están aprobados Así que no importa Recientemente agarraste tu crédito Vente que serás aprobado Hablamos español Y te tratamos como familia Eso es así, no pierdas la oportunidad Ahora mismo, sal con tu familia Que el pago del carro, te lo voy a decir Es de solamente 229 dólares Ay, mi gente, no lo gastamos en cualquier cosa 229 dolaritos Eso es así, Mónica Lo puedes conseguir en Fred Haas Nissan Estamos localizados en la Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard Ya ven el número en pantalla Porque en Fred Haas Nissan ¡Lo tenemos todo! Mónica, todos los latinos Estamos emocionados Viendo las grandes ofertas Y muchos han venido por los comerciales Que hemos tenido durante este mes La verdad es que hemos abarrotado La gente le encanta venir Porque aparte de que vienen a ver El carro que quieren comprar Se traen a la familia Y se pasan espectacular el fin de semana Aquí lo tratamos como familia Somos el dealer número uno de la comunidad latina Oye, y aquí tengo a Robert El director de carros usados Robert, cuéntale a la gente Cómo les va a ir con la compra de los carros usados Mira, lo bueno de Fred Haas Nissan Es que hay tres cosas Hablamos en español Ok, tenemos el paquete De familia El familiar Y también tenemos Es gratis Absolutamente gratis Y tenemos el inventario más grande De carros certificados Quiere decir que tienen garantía De siete años Cien mil millas Oye, eso es divino Eso es excelente Para todos los latinos Si usted viene a buscar un carro usado Con garantía ¿Verdad que sí, Robert? ¿Dónde lo va a conseguir? En Fred Haas Nissan ¿Y sabes qué pasa? Mucha gente se lleva esos carros mal usados Que no saben Pero aquí están certificados Eso es así Divino Aquí están certificados Y los carros realmente salen con garantía Y vamos a mirar esta pick-up Divina Oye, dos mil La pick-up es heavy duty Es diésel Es cuatro puertas Mírala bien La puede utilizar para la yarda Para la construcción Para la pintura Para todo lo que usted la necesite Y yo le voy a decir el pago Que va a tener por este robo Ay, Dios mío ¿Por cuánto no la tienes? Oiga, llame a su esposo Y busque lápiz y papel Para que anote El pago, Robert Es de 599 dólares Para usted hoy mismo ¿599? Sí ¡Wow! Estamos aplaudiendo Pero ¿sabes qué? Mejor vamos a Llamemos al lobo ¿Ah, sí? ¡Uh! ¿Dónde está el lobo? ¡Uh! ¿Dónde está? Que se lo lleve el lobo Que se lo lleve Ahí está Llévatelo, lobo Llévatelo Llévatelo, lobo Llévatelo, llévatelo ¿No? 2015 2500 Heavy Duty Solamente 499 ¿499? ¡Ay, mi gente! Sí, no sé qué le está pasando Pero ya está con el lobo Ya se lo llevó el lobo Porque nos dieron mejor precio 499, mi gente ¿Dónde más? Solamente en Fred Haas Nissan Porque los precios Son regalados Ah, sí Acuérdense que en Fred Haas Nissan ¡Lo tenemos todo! Aquí continuamos Con las grandes ofertas ¿De quién más? De Fred Haas Nissan Y oye ¿Dónde está Mónica? No veo dónde está Mónica Mónica ¿Dónde está? Hola, Adam ¿Qué haces allá adentro? Mónica en la Pathfinder No, discúlpame Pero es que desde que yo la vi Mi gente en casita Dije, déjame verla por dentro Aparte que he escuchado Que tiene una cámara Diferencia a las demás Oye, sí, Mónica Tiene una cámara de reversa Ponla de reversa, vamos A ver Tú misma ¿Solamente reversa? ¿Qué estás viendo, Mónica? ¡Wow! Ah, o sea que puedo ver en todas las direcciones El carro Sí, puedes ver el carro en todas las direcciones Cámara, al frente, allá En la parte derecha, izquierda Y en la parte de atrás también O sea que para los que tenemos problemas de estacionarnos Ya nada De que si hay al lado O sea, por todos lados Vamos a poder ver Claro que sí Vas a poder verlo Y vas a poder caminar Oye, tiene también sistema de navegación Si vas a hablar por teléfono Míralo bien Puedes hablar con el Bluetooth System No tienes que usar tu teléfono El carro está ready para poder hablar Sin que uses el teléfono Qué cosa más divina, mi gente Pues qué tecnología Y quién más se la va a dar Que Fred Haas Nissan Y tenemos la mayor variedad En Nissan Pathfinder 2016 Y Mónica ¿Ya tú escuchaste el descuento Que tienen estas Pathfinder? Ay, no Pero yo sé que no me vas a hacer quedar mal Y la gente en casa Está esperando este precio Claro que sí Oiga Fred Haas Nissan Está liquidando los autos 2016, Mónica Ok Y ya tú sabes Que están liquidando los otros dealers Claro, los 2015 Así que tiene que venir A llevarse los 2016 Por precio de 2015 Con descuentos de 30% De descuentos El precio sugerido En Fred Haas Nissan Así mismo ¿Y qué pasa con esa gente Que tienen esos carros viejitos, Adam Que no saben qué hacer con ellos? Oye, Robert Les va a dar El director de carros usados Hasta $6,500 dólares Por su intercambio Robert, ven acá Eso no es ¿Cuánto le vamos a dar? Hasta $6,500 dólares Por su carcancha Ven, ya lo dijiste, Adam Lo único que tiene que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Hasta pueden describir el carro Y nosotros le vamos a ayudar Y le damos hasta $6,000 dólares Por su intercambio Tenemos la gran oportunidad De ayudarle ¿Quiere saber el pago? ¿Por cuánto? $339 dólares Ay, mi gente $339 Ningún dealer más Que solamente Fred Haas Nissan Traiga a su familia Venga ahora mismo Que estamos en la Texas 249 Norte Salida del North Point Boulevard En Chumball, Texas Pero ¿saben por qué, Mónica? Porque en Fred Haas Nissan ¡Lo tenemos todo! Mónica, aquí seguimos emocionados Con las grandes ofertas De quien más De Fred Haas Nissan Y queremos que la familia Que está mirando Oye, estas grandes ofertas Tenemos carros Que son únicos Carros Que usted tiene que venir A buscar hoy mismo Carros Que tiene que llevarse hoy mismo La gente que está en casita La verdad es que aquí Se estaba rotando Hay muchísima gente Hay niños con sus papás Se están divirtiendo Párese del sofá Despierte al marido Y vénganse para acá Para que aparte de disfrutar Todo lo que les da Fred Haas Nissan Puedan ver el carro Que quieran llevarse Oye, que increíble oferta 30% de descuento Carro usado Por menos de 10 mil dólares Y si no tienes crédito Si no tienes licencia Si no tienes social ¿Qué pasa, Mónica? No pasa nada, mi gente Aquí están aprobados Y se van manejando hoy mismo Claro, salen felices Así que no pierda el tiempo Con otros dealers No se espante No se asuste Vénganse para acá En esta época de Halloween Porque Fred Haas Nissan Le va a dar muy buenos descuentos Mónica, mira el carro Que tenemos aquí Mira este BMW MW Mira lo que lindo 2014 Gemma Coco Viene con un chofer No sé, pero vamos A ver Podemos verlo Mira que bonito es el carro Color gris Mira que bonito es el carro Tiene pocas millas Y garantía de fábrica Mónica, ¿cómo lo ves? Este me lo quiero llevar La verdad que este es Mis favoritos Aparte que es así como Súper rápido Cool Claro Me encanta el asiento de adentro Y que es en piel Divino ¿Quién no se lo quiere llevar, Ana? Oye, y es deportivo Es deportivo el carro Y si usted se lo quiere llevar El pago Mónica, el pago es sumamente bajo Ay, pero ¿cómo así? Claro, el pago es sumamente bajo El pago es solamente de 399 dólares ¿Cuánto? 300 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí nosotros votamos por Fred Haas Nissan Y estamos apoyando a la gente ¿Ok? Ok Eso nos encanta Estamos unidos apoyando a Fred Haas Nissan A la anterior y yo Oye, eso me encanta Y necesitamos ayudar a la gente Pero ¿cuánto nos lo vas a dejar? O sea 349 ¿Cuánto? 349 Ay, mi gente Por primera vez dijo algo razonable Aquí el señor de hablado Vengase para acá 349 Oye, si es así Yo me emociono por usted Venga ahora mismo A Fred Haas Nissan Ahora mismo Salga para acá Y llévese este carro Que es el único que tenemos BMW Deportivo Búsquelo Sin crédito Sin social Va a poder llevárselo Hoy mismo, Mónica Ay, Dios mío Vengase mi gente No pierda el tiempo Recuerde que Fred Haas Nissan Los va a estar esperando Con dulces Y mucho más Solamente En Fred Haas Nissan Porque en Fred Haas Nissan Lo tenemos todo Mónica Aquí seguimos Con todos los latinos Que están viendo Oye, las mejores ofertas De Fred Haas Nissan Con nosotros Continúa Mónica Y continúa Robert Rapacholi ¿Quién más? El vendedor número uno De Texas Y Mónica Durante el comercial pasado Que lo hicimos este mes Oye, Mónica Todos esos carros Se han vendido Desaparecieron Mi gente Ese mismo día No hubo rastro Ni seña de ellos ¿Cierto? Si a usted le gustó Uno de los carros ¿Qué tiene que hacer Mónica? Tiene que venir Aquí mismo Porque no solamente Tenemos eso Tenemos mucho más inventario Pero si está en casita Puede marcharse A la triple W Fred Haas Nissan Puto com Y ver el inventario Que tenemos Venir a visitarnos Estamos de nueve de la mañana A nueve de la noche De lunes a sábado Para que usted nos pueda visitar En cualquier momento Claro mi gente Párese del sillón Tráigase al marido Y hasta a los niños Eso es así Y tenemos los carros usados Robert Háblanos un poquito Del atajo Bien mira Lo bonito de los carros usados Aquí Que acuérdense Que estamos dando El paquete familiar Absolutamente gratis Y que más Robert Que más Acuérdense también Tenemos la selección Más grande De carros certificados Siete años Sin mil millas de garantía Mira Como esta bonita Tahoe Divina 2012 Quema coco Asientos de piel Los running boards Totalmente equipada Y sabes que Adam creo que vamos a hacer Algo especial Para nuestra raza Para nuestra gente Que es eso Si los niños Oye verdad Monica Si los niños Quieren ver su video Si los niños Quieren entretener El entretenimiento Y no la tienen a Tahoe Que vamos a hacer Robert Que le van a dar Absolutamente gratis El paquete De entretenimiento Para los niños En todas las SUVs Y las camionetas Y el pago Del atajo Este solamente Y no me va a llevar El lobo De 439 dólares 439 Si vamos a enseñar El paquete De entretenimiento Que tiene esta Está bien bonita Está bien bien lindo Ven para que lo veas Bien lindo Bien claro Una pantalla Bien grande 3D 3D con el lobo Pobrecito Llévatelo lobo Llévatelo lobo Se lo llevó Se lo llevó O sea que este precio No es el correcto No no El precio es 350 350 350 350 Pero eso lo llevó No te preocupes El entretenimiento Es 3D Así que sale el lobo Se va No importa Es tan real Que sale el lobo Así es Acuérdate que estamos Ubicados en el 249 Hablamos en español Y sabe que Que en Fred Haas Nissan Lo tenemos todo Seguimos con las grandes ofertas De donde más De Fred Haas Nissan El dealer número uno De la comunidad latina Mónica Así mismo Y con uno de mis carros favoritos Que tenemos acá atrás La verdad que me fascina Me encanta el espacio Para todas las mamás Que traemos carcid Y que aparte vamos al super Y metemos todo Esta es la perfecta Oigan y para los invitados Si van para las posadas Para las fetas de navidad Este es el momento De comprar Miren la de Nali Que está en super buenas condiciones ¿Verdad que sí Robert? Así es totalmente equipada Mira tiene El sunroof También El runner board Se abre solita También estamos dando El paquete de entretenimiento Absolutamente gratis Para los niños En las camionetas Y HB El paquete familiar Gratis también O sea que los niños Van a poder ver televisión Van a poder ver los videos Mientras van de caminar Así es Paquete familiar gratis Usted sabe lo que es eso señora Los niños van a ir felices En el carro Así es Nos encanta Lo mejor de todo Que van a estar felices Es el pago Oye El pago es bueno Pero si usted tiene un intercambio Que tiene en su casa Aunque tenga deuda Robert ¿Qué va a pasar? Mira le vamos a liquidar la deuda Vamos a dar hasta 6500 dólares También adicionales Para su intercambio Oiga Olvídense del lobo Que le voy a dar el pago Y va a ser el mejor pago Pero no quiero que te lleve El pago que no me va a llevar Te lo digo Que no me va a llevar El pago para usted Dígase a los esposos Y tome nota Y venga ahora mismo Llama el teléfono en pantalla Es de solamente 499 dólares Mira no viene el lobo Ahorita no te voy a llevar ahí Pero te voy a dar un aviso Corre porque ahí viene Corre viene Mónica Mira para nuestra gente Viste la cara de sufrimiento Pobre Para nuestra gente 349 Y sabes por qué Porque en Frejas Nissan Lo tenemos todo Mónica y aquí terminamos Con esta van de pasajeros Ay Dios Oye caben 18 pasajeros Para aquí pueden ir para México Pueden ir para la Florida Pueden ir para California A donde quieran Y con poquitas millas Así mismo Porque esta camioneta Les cabe todo el mundo El tío La abuelita Los primos Medio mundo Cabe aquí Y aparte las maletas O sea que ya viene Thanksgiving También ya vienen las navidades Y este es el perfecto Camioneta Perfecta camioneta Que se pueden llevar Y queremos decirles Que ya que esta es la última van Que se acuerden Que en Frejas Nissan Tenemos un 30% de descuento Así que busque a todos los familiares Venga ahora mismo O llame al número Que esta en pantalla Que habemos más de 10 latinos Que aquí Que les vamos a hablar el mismo idioma Los vamos a tratar Con cariño Como familia De corazón Como somos los latinos Y nuestro gerente También habla en español Como Robert Que es nicaragüense Es el italiano Que habla español Así es amigos Acuérdense que tenemos El paquete familiar Absolutamente gratis Tenemos el inventario Más grande De certificados 7 años Y mil millas De garantía También acuérdense Que estamos dando Hasta 6 mil 500 Por su intercambio Además de eso Estamos liquidando Las deudas Que cuando deben dinero En esos bancos Y acuérdense Que todos los vehículos Están en garantía Pero sabes que Esta vez No vamos a echar A Aram A Lobo Ok esta vez Va a ser diferente Verdad Nos vamos a ir despidiendo Y nos vamos a ir todos Todos Claro que si Oiga Tenemos la Van Express 18 pasajeros Tiene muy pocas millas El carro Tiene garantía de fábrica Y va a ser muy accesible Para usted El pago Realmente de la Express Se la voy a decir Robert El pago Es solamente De 355 dólares Venga a visitarnos En la Texas 249 de Norte Salida del North Point Boulevard En Tumblr, Texas No dejes pasar la oportunidad Llame el número en pantalla Y venga a visitarnos Hoy mismo Así que por ahí Nos vamos Adiós Los esperamos En Friends Nissan